Luego de haber sido publicado un video en el cual se observa como el joven transexual Darwin Reyes es agredido por la policía militar y un médico quien presuntamente trabaja en el Seguro Social. Este día, el Comité Lésbico, Gay, Transgénero y Bisexual ofreció una conferencia de prensa para aclarar la procedencia de este caso. Bueno, en el pronunciamiento somos bien categóricos en ese aspecto. El Ministerio Público ha sido muy a oídos con nosotros. Nos ha tomado la denuncia el día de ayer que hubieron las movilizaciones a nivel nacional en Tegucigalpa con los movimientos en Tegucigalpa y en San Pedro. Oportunamente fuimos atendidos, se nos fueron tomadas las denuncias. Era evidente y era necesario que la compañera también hiciera presente y pudiera denunciar porque era necesario, ¿verdad? Los fiscales nos recomendaban que sin ese procedimiento quizás no podría avanzar la investigación y es lo que hoy estamos confirmando, la presencia de la compañera en la conferencia y posteriormente los fiscales tomándole la denuncia. Sí, yo creo que es necesario que la ley se aplique. Si los ciudadanos que agredieron a la compañera lo hicieron de un acto no adecuado y como lo ha repudiado la sociedad, fue un acto vandálico y violento contra un ciudadano, creo que lo correcto es que la ley se aplique. Y en este caso, si los compañeros cometieron actos de violencia, deben de ser castigados y deben de ser sujetos en un momento y en el momento adecuado en un caso judicializado para que se delibere cualquier tipo de responsabilidades a ellos. El director Alfaro, también de Fusina, ha hecho públicamente su manifiesto donde repudia el acto y ha puesto a la disposición a estos militares de un tribunal militar para que haga también los descargos respectivos. Debido a su grave estado de salud, Darwin Reyes no rindió declaraciones claras ante los medios de comunicación, pero en su escasa intervención manifestó que ha recibido amenazas de muerte y que espera que se haga justicia en su caso. ¿Qué pasa? ¿Te sentiste muy mal para contestar? Sí, me sentí muy mal. ¿Sí? La verdad es que no puedo hablar muy bien, no puedo hablar mucho. Bueno, Chakira, ¿qué golpe recibiste? ¿Dónde sentimos el que tenés más fuerte? En todo el cuerpo. ¿Sí? En todo el cuerpo. ¿Te sentiste como su mamá? Dicen cuando estabas en el suelo que estabas viendo la muerte. Ajá. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? ¿Que torció el cuello? Sí. ¿En el momento de la golpiza la auxilio a alguien o usted por su cuenta se fue? No, yo por mi cuenta. ¿Su cuenta se fue? Hacia tomar el bus. ¿Qué es lo que estás pidiendo, Chakira? Decirlo aquí. Sí, que me apoye. Que me apoye. ¿Ha recibido amenazas usted y su familia de la parte del agresor y de los militares? Ajá. ¿La quiera, sí? La asesora legal del Comité Lesbico, Gay y Transgénero afirma que están siguiendo el caso de acuerdo como lo establecen las leyes de nuestro país, pero que su máximo deseo es que se haga justicia. Ya, pues, tenemos lo que es la denuncia fehaciente, la prueba de lo que es nuestra compañera, verdad, Shakira, que ya ella está sentada con lo que son los fiscales de derechos humanos para dar sus declaraciones, que era la prueba que nosotros necesitamos, la declaración importante, ya que nosotros como población ya habíamos hecho todo el proceso de lo que es la denuncia para que ya hubiera un precedente. Entonces, pues, por lo que veo, la fiscalía ya había actuado de oficio, es algo bueno, algo que se está tomando en serio. Ya el CONADE también había dado sus pasos sobre lo que son los policías militares y ya el proceso se está dando. Esperemos, pues, de que nuestra compañera vaya a ser revisada por lo que es un psicólogo y el compañero de medicina forense. Mientras tanto, se han interpuesto las demandas correspondientes y se espera tener una pronta respuesta a este hecho. Actualmente, en Honduras, muchos jóvenes con diversidades sexuales reciben amenazas de muerte y otros hasta han perdido la vida.